En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Santo que nos invita a caminar en la santidad esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que mira a una mujer deseándola ya comutió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. El camino de la santidad, ser fieles a las recomendaciones que nos hace Jesús implica renuncia y sacrificio, porque será preferible someternos a ese despojo, a ese sacrificio. En la metáfora que hoy día se nos propone inclusive alguna mutilación de nuestro cuerpo, pero más que el ojo o la mano del corazón para poder renunciar a aquello que nos aleja del verdadero camino de la santidad. Será preferible esas renuncias voluntarias, ese dejar atrás nuestras tentaciones y situaciones de pecado para llegar un día en plenitud a ser parte del reino de los cielos. A este Dios que nos señala el camino, a este Cristo que nos recuerda que la entrada al cielo no es exenta de renuncias voluntarias, de sacrificio y de purificación, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les anime en el camino de la santidad.